Buenos días a todos y a todas, señoras y señores, la tercera vuelta con una excursión a través del universo del derecho administrativo, precisamente del procedimiento administrativo. ¿Están ustedes listos para despegar un nuevo tour? Pues ponganse el cinturón y haremos un pequeño tour especialmente desde una perspectiva del derecho comparado sobre cómo funciona el procedimiento administrativo en Alemania, de dónde viene, cómo desarrolló, que son sus principios y funciones rectores, para luego también, por supuesto, echar un vistazo a unos desarrollos contemporáneos, actuales, en este campo, digamos, bastante complejo y muchas veces controvertido, discutido, no solo entre los juristas, sino cada vez entre los administrativistas, las ciencias políticas y también, como ya hemos oído ayer, entre los economistas. Voy a seguir de la siguiente manera, un pequeño esquema de mi intervención. Algunas observaciones previas hacen falta, primero en lo referido al propio método use comparativo, y luego a unas peculiaridades que uno tiene que conocer antes de hablar sobre el procedimiento administrativo en mi país, en la República Federal de Alemania, voy a seguir con las fuentes y ámbitos de regulación del procedimiento administrativo, luego, como ya he dicho, algunas deliberaciones sobre las funciones y principios del mismo, formas y estructuras, y luego unas perspectivas hacia el futuro, o hacia desarrollos actuales en este campo. Quería prepararles una presentación en PowerPoint abundante de toda la conferencia, lo que pasa que no me dio el tiempo, porque ayer por la tarde tuvimos una cena espléndida, y de manera que, al fin y al cabo, no tuve demasiado tiempo para preparar, incluso una preparación en PowerPoint. A lo mejor también fue por el buen vino que hemos tomado, Malbec de Mendoza. Yo tengo aquí el texto de una conferencia que ya he tenido unos meses, casi un año atrás, en la Universidad Carlos III en Madrid, junto con nuestro estimado colega Luciano Parejo Alfonso, y esta conferencia, o sea, la conferencia de hoy, la encuentran publicada en un libro colectivo. No se puede leer esto, pero se puede leer el link al internet. Ustedes encuentran el libro entero, entonces he incluido mi propia intervención en el internet. Bien, entonces empezamos con unos desafíos de inicio. Como ya habíamos dejado claro en los últimos dos días, estamos con la administración pública ante cambios. Hoy en día, como siempre, el campo de la administración pública siempre ha sido un terreno lleno de movimientos, de terremotos a veces, de continuos cambios, de manera que hasta hoy en día, por ejemplo, nuestros colegas en los Estados Unidos se están preguntando, ¿administrative law that seems a field forever in search of itself? Hasta hoy en día estamos buscando a nosotros mismos, a lo que es la administración pública, y algo parecido sucede, por supuesto, también entonces con el propio procedimiento administrativo. Los cambios más recientes y más espectaculares en nuestro contexto ya los hemos tocado, solo para repetirlo, poseen una gran relevancia práctica en todos los ámbitos del derecho administrativo. Los procesos de la globalización, de la liberalización de los mercados, especialmente en el campo de los servicios públicos. Ayer he aprendido que Costa Rica todavía no ha saltado a este tren de la liberalización y privatización, solo hizo muy pocos pasos, a lo contrario de lo que sucede en la mayoría de los demás países, por lo menos en nuestro entorno del oeste. No sé si es malo o si es incluso favorable para Costa Rica, que todavía no exageraron estos procesos de liberalización y privatización, porque nosotros, al menos en la Unión Europea, en Francia y en Alemania, tenemos que luchar con muchos problemas, tanto prácticos, económicos y de regulación en este contexto. Pero aquí en el Colegio de Abogados, todos sabemos también cuánto más problemas hay en la vida práctica, tanto más trabajo hay para los abogados. La ola de la Lean Administration y del New Public Management, palabras inglesas, teorías inglesas sobre la economización, volver a ser más eficaz la administración, frecuentemente a costa de propios principios rectores del Estado de Derecho y del Estado de la Función Pública. Eso ha dejado sus huellas en nuestro tema, tanto como el cambio demográfico, el cambio climático, y ahora estamos viviendo al lado del cambio climático, el cambio digital. Hablamos de la digitalización de todas nuestras áreas de la vida cotidiana y entonces también en la administración pública. Bien, con lo cual nosotros llegamos cada vez más a sistemas de gobernanza multiniveles. Esto también había tocado ayer unos entrelazamientos entre distintos intereses, intereses particulares, cada vez más intereses de grupos, de individuos, de entes públicos en el juego, cada vez más ordenamientos jurídicos, nacional, internacional, supranacional, incluso a nivel regional y local. Todo eso influye en el proceso y el propio procedimiento administrativo. Con lo cual, diría yo, estamos ante muchas y nuevas evoluciones macroeconómicas que dejan sus huellas en el microcosmo de la administración pública. El permanente campo de tensión se abre aquí, como siempre, y hoy en día, especialmente ante los desafíos y desarrollos que acabamos de ver, el campo de tensión está ubicado especialmente, y por un lado, entre la eficacia, la celeridad y la flexibilidad debidas de la actuación administrativa, por un lado, y por otro lado, los propios requerimientos del Estado democrático y de derecho y la debida equidad en la toma de decisiones en cada caso concreto. ¿Qué quiere decir todo esto para nuestro tema del procedimiento administrativo? Y ahora termino ya con mi presentación en PowerPoint y tengo que seguir con mi texto. Empezando, como había dicho al principio, ah, no, un folio más, con unas palabras sobre el propio método de derecho comparado. Aquí tenemos el tema en la mesa, procedimiento administrativo, desde una perspectiva de derecho comparado, y entonces tendríamos que enterar en muy pocas palabras sobre lo que es el propio método de derecho comparado. Y ahí hay que ver claramente que con este método corremos siempre el riesgo, como dicen los españoles, de mezclar churras con marinas. ¿Esto se dice también aquí? ¿No? Entonces les digo como se dice en alemán, no se puede comparar cosas que no son comparables, o en otras palabras dicho, tenemos que considerar de manera suficiente las peculiaridades de cada ordenamiento jurídico que estamos contemplando, con lo cual, según la propia teoría del método de derecho comparado, es muy importante, primordial, la llamada contextualización del método just comparativista en función de las particularidades de la arquitectura, cada estado tiene su propia arquitectura, cada ordenamiento administrativo tiene su propia arquitectura, tenemos que ver las peculiaridades de inicio para poder entendernos y para poder llevar a cabo verdaderamente lo que se llama también una comparación funcional de determinados ordenamientos jurídicos. ¿Qué quiere decir el contexto cultural? Bajo el lema de la contextualización, no debemos contemplar únicamente el derecho, no únicamente el propio ordenamiento jurídico, también, por supuesto, hay que considerar la eficacia del derecho en cada país, hasta donde llega la efectividad de la ejecución de las normas, o estamos quizás ante mucho papel, muchas leyes, pero con una tremenda falta, o con un tremendo déficit, en lo que se refiere a la propia ejecución de la norma, es decir, hacer real el propio derecho, no solo papel, sino transformarlo, por supuesto, en concretas consecuencias jurídicas. Y además, según el método de Just Comparista, también siempre hay que considerar, tomar en consideración condiciones marco al propio ordenamiento jurídico, que pueden ser económicas, técnicas, sociales, y tanto como culturales, incluso hasta particularidades climáticas, y de mentalidades, la mentalidad de la gente, de los ciudadanos frente al derecho, frente a la administración, es distinta en países donde haya mucho sol y calor, quizás, que en otros países, eso se distingue, y ahí eso influye también la labor del jurista, cada vez cuando trabaja de manera comparativista. Bien, con lo cual, yo quería exposarles en un principio algunas peculiaridades de la estructura de la administración pública, del derecho administrativo en Alemania, con lo cual tenemos que considerar, en primer lugar, las relaciones entre los poderes públicos. Relaciones entre los poderes públicos, está claro para cada uno, se trata de la separación de poderes, pero la separación de poderes, perdón, funciona en un país de otra manera que en otro país. En lo referido a la República Federal Alemana, había que dejar claro desde un inicio que la ley parlamentaria, la ley hecha por el legislador, por el primer poder legislativo, juega un papel primordial, muy importante en Alemania. Y lo digo, porque ya hemos hablado también sobre el caso francés, en comparación, donde la propia administración tiene por su parte y en sus manos, mucho más poder legislativo, digamos. En Francia, como ya había dicho ayer, se suelen regular muchos más asuntos por las propias administraciones, esto por razones históricas, por razones jurídicas, políticas, etc., por razones de la propia estructura del Estado. Pero en Alemania cuenta la ley y también hemos aprendido ayer que el propio poder legislativo de la administración pública es más bien pobre. Tenemos, por supuesto, el fenómeno también en Alemania de que la administración pueda dictar normas en forma concretamente de reglamentos, de ordenanzas, de directivas, etc., etc., pero les había explicado ayer que esta competencia es bastante restringida en Alemania por motivos históricos y por motivos jurídicos constitucionales. Por ejemplo, ahí tendría que citar el artículo 80 de la ley fundamental alemana donde se estipulan los requisitos para dictar reglamentos por parte de los ministerios de la Federación y esto bajo unos requisitos bastante rígidos. Sin embargo, observamos en este contexto también una apertura hacia cada vez más regulación por parte del segundo poder, del poder ejecutivo y eso se debe, claro está, al dinamismo, a la celeridad del cambio de las cosas, de los problemas, a la cada vez mayor complejidad de los asuntos en temas técnicos, en temas de la protección del medio ambiente. Uno se necesita urgentemente el know-how, el conocimiento de los expertos, funcionarios, expertos en los ministerios y uno tiene que ser rápido con la regulación y las normas. Por eso también observamos el fenómeno de cada vez más normación por parte del poder ejecutivo en Alemania y quizás un otro dato decisivo en este contexto, si digo primordancia de la ley, la ley también en sí, en Alemania está cambiando la estructura de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente los alemanes, yo en mi formación jurídica, estamos acostumbrados en normas, digamos, condicionales. Normas condicionales son normas que dan unos requisitos. Bajo estos requisitos A, B, C, D, uno, la administración puede actuar de esta manera, A, B, C, D. normas condicionales. Una norma policial dice cuando haya un peligro para bienes públicos o intereses públicos, la policía pueda tomar medidas. Es una típica norma condicional. Este esquema típico de las normas, según mi aprecio, y no soy solo en este contexto, cambia cada vez más hacia una estructuración final de las normas, meramente final de las normas, de manera que las normas ya no tienen condiciones, pero dejan más bien abierta la manera y el alcance de las reacciones administrativistas, ejecutivistas. Para poner un ejemplo, sobre todo en el famoso campo de la regulación, nuevo tipo que todavía no se conoce, según me parece demasiado aquí en Costa Rica, pero en Estados Unidos, en Europa, en otros países, es muy de moda y muy aplicada la regulación de mercados, sobre todo la regulación de mercados de redes, energía, telecomunicaciones, transporte por ferrocarriles, y en este contexto se regula el funcionamiento de estos mercados a través de las llamadas autoridades de regulación. Autoridades de regulación son autoridades, digamos, independientes, tienen que ser independientes según lo que dice el legislador europeo, y entonces tienen bastante competencia, poder en sus manos para regular las normas y las propias normas legales que dirigen esta actitud de regulación por parte de las autoridades de regulación son normas finales, solo dicen vosotros tenéis el fin, tenéis que llegar a un fin, el fin es el buen funcionamiento del mercado de telecomunicaciones, que cada consumidor pueda tener sus servicios de telefonía, que bajan los precios, esto es el fin, pero no dicen nada más al respecto, dejen entonces mucho más margen de apreciación o bien margen de discrecionalidad en manos de la administración reguladora, eso por supuesto tiene sus repercusiones en el campo del procedimiento administrativo como vamos a ver más adelante. Y en cuanto a la relación del poder ejecutivo, procedimiento administrativo por un lado y el poder judicial, ahí también esto lo que acabo de decir tiene sus consecuencias inmediatas de manera primero tenemos que decir que en Alemania el control judicial de la administración pública siempre ha sido exhaustiva. Tenemos el artículo 19 párrafo cuarto en la ley fundamental en la constitución según cada uno que está lesionado en sus derechos fundamentales tiene derecho a acceder a los tribunales o sea una amplia garantía de control judicial pero este mismo control judicial en Alemania llega ya a sus límites frente a estas normas finales propiamente finalistas que acabo de decir porque no se sabe exactamente en los tribunales que debemos exactamente controlar hasta donde llega verdaderamente el margen de control por parte de los jueces o preguntado de otra manera en los campos complicadísimos de regulación no tenemos dejar abiertos márgenes de apreciación y de discrecionalidad en favor de las autoridades de regulación lo que se suele llamar la discreción de las autoridades de la regulación ya lo tengo debatido con mi estimado colega español que estamos los dos muy críticos desde la perspectiva de la exhaustiva del exhaustivo control judicial de la administración con la aparición de estas nuevas figuras que dejan cada vez más márgenes de apreciación en manos de la administración especialmente de la administración de regulación segundo punto previo para tener que saber sobre la estructura administrativista en Alemania cómo se organiza la administración pública en nuestro país para esto puede servir muy bien este esquema escrito en alemán pero lo voy a explicar enseguida estamos ante el fenómeno del estado federal existe el estado federal arriba la federación o el Bund en alemán y por debajo del estado federal están los 16 lenda estados federados y dentro de los lenda hablamos de un sistema de dos pilares federación por un lado y lenda por otro lado y dentro del segundo pilar se encuentra también el tercer escalón de la organización estatal es a decir el escalón de los municipios y comarcas y agrupaciones de municipios etcétera cómo funciona la ejecución de las leyes en general no solamente la ejecución de las leyes todos sabemos que la administración también debe y puede actuar fuera de la propia ejecución de las leyes pero cómo funciona esto hay que decirlo claramente en Alemania en cuanto al reparto de competencia en cuanto al poder ejecutivo administrativo rige el principio de la subsidiariedad subsidiariedad como ya aparece en el artículo 30 de la ley fundamental quiere decir que en primer lugar todos los poderes estatales están en manos de los lenda punto primero el escalón inferior solo excepcionalmente y en todos los casos cuando la ley fundamental prescribe otra cosa entonces se dan competencias del Bund subsidiariedad en el campo de la legislación podemos decir sin entrar en detalles que la gran parte de la legislación en Alemania emana en manos de la federación por un lado por otro lado la ejecución de las leyes federales por supuesto que las lenda también ejecutan sus propias leyes aquí hablamos de la ejecución de las leyes de la federación esta labor de ejecución se lleva a cabo principalmente por las lenda legislación en manos de la federación ejecución por parte de los lenda este fenómeno se suele llamar el principio del federalismo ejecutivo el poder central regula y los entes federales regionales ejecutan ok es importante para saber y un punto más que hacen los lenda 16 lenda con sus propias tareas ejecutivas administrativas ellos mismos proceden de manera subsidiaria es decir que en la mayoría de las lenda excepción tenemos como ustedes sabrán tres ciudades tres estados ciudades Hamburgo Berlín y Bremen ahí no rige lo que diga ahora pero en los demás lenda Baviera Milán Norte Fernanda Westfalia ahí los gobiernos los legisladores transformen su propia labor ejecutiva administrativa a los entes inferiores es decir a los municipios y comarcas y agrupaciones municipios con lo cual el escalón más decisivo prácticamente para labor administrativa vista en Alemania son los municipios es la administración central por supuesto que conocemos excepcionalmente y bastantes propios ministerios a nivel federal a nivel regional tenemos autoridades especiales como las llamadas autoridades de regulación a nivel federal pero yo estoy hablando del esquema general y generalmente la labor ejecutiva se lleva a cabo a través de los entes inferiores de la arquitectura estatal esos son los municipios y comarcas no todas según las legislaciones en las lindas se suele otorgar la ejecución de las leyes también de la federación a las grandes ciudades y a las land crisis agrupaciones de municipios fuera de las grandes ciudades porque cada municipio más pequeño no sería capaz de llevar a cabo toda esta labor cuando se trata de ejecutar toda la normativa de la federación ejemplo práctico yo tuve hace poco incluso para poder viajar a Costa Rica prolongar mi passaporte prolongar se dice renovar mi passaporte un test para ustedes estimanse a qué autoridad me tenía que dirigir para renovar mi passaporte la renovación de passaporte se rígese una ley federal Bundesreisepass Gesetz Legislación sobre passaportes me dirigí no a una autoridad federal ni a una autoridad regional sino me fui al ayuntamiento de mi ciudad de Bojum en el ayuntamiento ejercen por un lado tareas propias auto administración autonomía local etc. pero por otro lado las grandes ciudades sirven como escalón inferior para la ejecución de la legislación estatal y esto es en todas las ramas del derecho administrativo pasaportes medio ambiente de todo espero haber dejado esto claro y esto hay que saber conocer antes de entrar en el propio tema de nuestro procedimiento administrativo bien siguiendo con nuestra agenda unas palabras sobre las fuentes y ámbitos de regulación del procedimiento administrativo un pequeño vistazo a la historia del derecho administrativo ya lo habíamos tocado en los últimos dos días pero otra vez el derecho administrativo alemán nace como en muchos otros países europeos Francia Italia España a lo largo del siglo XIX y en Alemania empezó todo el desarrollo en el sureste del país porque precisamente en el sureste Baden y estas Renania Palatina etc porque estas regiones se encuentran cerca del río Rhin y el río Rhin como se sabe formó la frontera con Francia y desde Francia venía en aquellos tiempos la ola con todas las ideas de la revolución francesa y esto ha sido un motivo central para desarrollar bajo el nuevo concepto que surgió del Estado de Derecho protección de derechos subjetivos protección de derechos fundamentales de fomentar construir en base de estas ideas revolucionarias el derecho administrativo y un señor famosísimo en este contexto del cual todos ustedes deberán oído ya es el famoso colega Otto Maya Otto Maya era catedrático en Estrasburgo en Estrasburgo hoy es la capital de Alsacia y pertenece a Francia desde algún rato pero antes en aquellos tiempos era alemán Alsacia pertenecía al Reich alemán y en aquellos tiempos Otto Maya era catedrático de la Universidad de Estrasburgo escribió su primer libro que no era un libro sobre el derecho administrativo alemán sino que era el primer libro trataba sobre la teoría del derecho administrativo en Francia el droit administrativo francés solo el segundo libro que luego escribió trataba con los fundamentos básicos del derecho administrativo alemán con lo cual estamos aquí claro está también ante un buen ejemplo un temprano ejemplo del método de derecho comparado nuestro derecho administrativo se ha desarrollado según las ideas de la revolución francesa por un lado y por otro lado por el más antiguo desarrollo del derecho del derecho administrativo francés francés mediante Otto Maya lo que hizo y esto también es importante en nuestro contexto Maya se limitó a una estructuralización del derecho administrativo solamente en lo referido a la propia actuación administrativa primero Maya era por eso es tan famoso él empezó con el verdadero método jurídico científico en el derecho administrativo antes sólo hablábamos de la administración de manera según las ciencias sociales y políticas se trataba más de teoría de la administración más de propio derecho de la administración y lo que hizo Maya era estructurar sobre todo las actuaciones de la administración pública las actuaciones son el acto administrativo el contrato administrativo y algunas pocas cosas más punto nada más pero eso ya era bastante suficiente en aquellos tiempos ni palabra del propio procedimiento administrativo en el libro de Maya no se habla del procedimiento administrativo eso es una cosa que surgió mucho más tarde por lo menos en Alemania con lo cual hablamos también en alemán justizförmigkeit de la Verwaltung Maya dio formalidad a la actuación de las actividades administrativas es esquematizar lo que hace la administración acto administrativo contrato administrativo algunas cosas más sin preocuparse del procedimiento administrativo con lo cual en Alemania tardábamos muchos años hasta que surge la primera ley sobre el procedimiento administrativo es en el entorno donde se habla alemán es mucho más famosa quizás la ley general de procedimiento administrativo en Austria Austria en el ámbito alemán hablando alemán Austria fue el primer país que dictó en el año 1925 su primera ley sobre procedimiento administrativo pero los alemanes tardaban mucho más hasta la época postguerra no antes de los años 60 en los años 60 se empezó muy paralelo a lo que sucedió en Costa Rica en los años 60 empezó un gran debate entre los juristas entre los científicos sobre una propia legislación sobre el procedimiento administrativo y este proceso de debate necesitaba como en Costa Rica unos 10 años del primer proyecto ley hasta la última promulgación de lo que es hoy la ley del procedimiento administrativo de la federación antes hubo una parecida ley en un pequeño land estado federado en Alemania el land más al norte de nuestro país en Schleswig-Holstein ellos fueron los primeros en dictar una propia ley bien también les había explicado ya pero lo voy a repetir la distinción entre ley federal y leyes regionales digamos leyes de los estados federados sobre el procedimiento administrativo la ley federal rige claro está rige para la actuación administrativa de las propias autoridades de la federación ya les había explicado que hay pocas relativamente pocas autoridades a nivel federal la mayor parte se lleva a cabo a nivel de los lenda y de los municipios pero la federación tiene su propia ley de procedimiento administrativo más las leyes en plural las leyes de procedimiento administrativo en cada uno de los estados federados ya les había explicado este fenómeno y sabemos también que esto no cree complejidad porque no porque estas leyes son idénticas se encuentra lo mismo regulado en las leyes de los lenda que en la ley federal debido a nuestro también a mandatos en la constitución que dicen que tenemos que armonizar nuestros derechos administrativos en Alemania el concepto del federalismo cooperativo se encuentra detrás no voy a entrar en detalles eso es importante saber que las leyes bien de la federación bien de los estados federados están idénticas en su contenido también tendríamos que dejar una cosa clara en cuanto al contenido de las leyes federal por un lado de los lenda por otro lado el contenido de las leyes son imperfectas son leyes históricas en el desarrollo de la legislación lo que se encuentra en la ley federal y de los lenda sobre procedimientos administrativos no es aplicable ni en la administración social por un lado ni en la administración de hacienda finanzas públicas porque estos dos tipos de administración tienen sus propios códigos de procedimiento administrativo o sea rige un propio procedimiento en las haciendas y rige un propio procedimiento en la administración social en todos los asuntos de la administración social otra cosa llamativa porque es imperfecta nuestra legislación es imperfecta porque otra vez volviendo a 8 maya porque solo regula las actuaciones clásicas de la administración pública acto administrativo contrato administrativo como lo hemos visto ayer y pocas cosas más planificación etc y esto es todo más algunos principios generales sobre los cuales voy a hablar más adelante ni dice nada sobre actuaciones informales ni dice nada sobre actuaciones de la administración en formas de derecho privado etc etc o sea que deja huecos que no son reguladas positivamente en Alemania hasta hoy en día se han llevado muchos debates científicos alrededor de esta imperfección pero hasta hoy en día la legislación no se ha ampliado queda así de alguna manera imperfecta otra otra particularidad se refiere a la relación entre derecho de procedimiento administrativo general por un lado y derecho de procedimiento administrativo especial que quiera decir esto en las leyes mencionadas de procedimiento administrativo encontramos las reglas generales de procedimiento pero existen al lado de esta legislación una multitud de leyes sectorales en determinados ámbitos de la administración pública donde se estipulan normas específicas y particulares sobre el procedimiento administrativo con lo cual estamos ante la pregunta cómo se maneja esta relación entre legislación general y legislación especial los juristas sabemos todos esto funciona según el famoso lema lex speciales derogat lex generales la ley especial choca contra la ley general y deja inválida entonces la ley general por otro lado si la ley especial deja huecos entonces entra en vigor otra vez la ley general eso es así pero se tiene que ver en cuanto a desarrollos actuales y contemporáneos que cada vez más que contamos en Alemania cada vez más y más abstrusas más detalladas y más más particulares regulaciones sobre el procedimiento administrativo con el cual nos encontramos ahí en un bosque donde por tanto bosque como dicen los alemanes no por tantos árboles casi no podemos ver el bosque dicho demasiado regulaciones especiales con lo cual se pierden de vista los principios generales que se está haciendo ante esta problemática no en una sola vez el legislador federal ya ha intentado unas veces con éxito otras veces no intentado de sacar de las leyes especiales cosas comunes por ejemplo en el derecho de la planificación de infraestructuras públicas que es un trámite un procedimiento especial muy formalizado ahí el legislador ha coleccionado normas parecidas en la legislación sectorial la ha sacado de la administración sectorial y la ha transformado a la legislación general de procedimiento administrativo cosas que eran similares las leyes sectoriales hacia arriba en la legislación general sobre el derecho por otro por otro lado hay que dejar claro en cuanto a nuestras fuentes y ámbitos de regulación que cada vez contamos esto ya se ha dicho hemos dicho los tres ponentes en cada ponencia estamos cada vez más ante influencia europea del propio legislador europeo sólo para para ilustrar la cada vez mayor influencia de la legislación europea tenemos especialmente como ya habíamos mencionado tenemos especialmente la famosísima directiva dos mil seis barra uno dos tres de la anterior comunidad europea sobre servicios la directiva sobre servicios no solamente regulaba la libertad de servicios del mercado de servicios entre nuestros estados miembros sino que forzaba obligaba a los estados miembros de introducir novedosos instrumentos de procedimiento administrativo en lo referido especialmente a la comunicación electrónica obligatoria obligatoriamente electrónica de las administraciones en cuanto a la cooperación interadministrativa en Europa la cooperación entre las administraciones entre los distintos países sobre el silencio administrativo ya hemos hablado especialmente nuestro colega Laguna de la Paz y el último instrumento que también se introdujo es interesante bajo el concepto de procedimiento administrativo ¿Han oído ustedes hablar del fenómeno de la ventanilla única? En español es ventanilla única ¿Sí? Se trata en inglés uno diría uno dice one-stop agency administration one-stop agency quiere decir que especialmente en trámites complejos de administración planificación o autorización incluso de personas que llevan a cabo servicios por eso se regulaba en la directiva de servicios que estos señores se pueden y se deben dirigir únicamente a una única autoridad que lleva en sus manos todo el procedimiento que coopere con las demás administraciones con las más autoridades que están implicadas en el juego en el caso concreto etcétera etcétera una concentración del procedimiento en manos de una ventanilla única de una one-stop agency lo que debe facilitar la administración y la autorización de personas que vienen de fuera de un Estado miembro para llevar a cabo servicios mercados etcétera en nuestros países con lo cual he dejado claro la gran influencia cada vez creciente del legislador europeo en nuestro contexto llegamos ahora al punto funciones y principios del procedimiento administrativo lo puedo leal bajo el procedimiento administrativo se entiende de manera más general un conjunto de procesos metódicamente ordenados y bajo la responsabilidad de un titular del poder ejecutivo del Estado que sirven para la obtención y el tratamiento de informaciones para la ordenación la ponderación y la evaluación jurídica de los intereses afectados y todo aquello con el de facilitar las propias decisiones de la administración una definición bastante abstracta teórica de lo que significa procedimiento administrativo desde la perspectiva del derecho alemán de la ciencia administrativa alemana tendríamos que distinguir dos funciones principales del procedimiento administrativo por un lado la función de servir del procedimiento y por otro lado el principio de la informalidad del procedimiento que quiere decir el primero función de servir bajo la función básica de servir se entiende en primer lugar que el procedimiento administrativo debe facilitar simplificar tanto como coordinar estructurar y acelerar la realización del derecho material función de servir todo esto en el bien entendido del principio del estado de derecho y del principio del sometimiento del poder ejecutivo a la ley y con el fin también de posibilidad y facilitar la tutela judicial según el ya mencionado artículo 19 párrafo cuarto sobre la protección judicial judicial es este lema función de servir para la realización la puesta en práctica del derecho material es decisivo para la la ciencia alrededor del procedimiento administrativo en Alemania en Alemania se ha creado en las últimas décadas una verdadera euforía podemos decir bajo este lema función de servir el procedimiento administrativo debería según la ciencia y también según la continua jurisdicción del tribunal constitucional federal servir para realizar también los derechos fundamentales los derechos fundamentales no como una propia materia material que se suele intentar allegar únicamente en base de normas materiales sino el propio procedimiento administrativo como garante de la protección efectiva y de los derechos fundamentales Peter Heberle el famoso constitucionalista en Alemania nuestro famoso colega incluso ha hablado del status activos procesales del ciudadano status activos procesales del ciudadano en el sentido de que de las propias normas del procedimiento administrativo podríamos deducir derechos que servían a la vez para la protección de los derechos fundamentales en otras palabras y dicho prácticamente cuando se lesionan según esta teoría normas meramente procedurales del procedimiento entonces estamos cada vez también ante una lesión de la constitución estamos ante una lesión de los derechos fundamentales todo esto quiere decir mencionado lema de la función de servir del procedimiento administrativo pero hoy en día tenemos que decir a este respecto que esta euforia función de servir etcétera PP ha dejado lugar a una determinada desilusinación porque hoy en día estamos más bien ante fenómenos opuestos lo que quiere decir lo que se muestra claramente inmediatamente a lo largo del proceso de la reunificación alemana que pasó en algunos 20 años ya atrás o incluso 30 años atrás que pasó en esta época en esta época se trataba de equiparar las condiciones de vida en el oeste del país con las nuevas länder digamos nuevas länder en la parte oriental la anterior República Democrata Alemana se trataba especialmente en el plan de infraestructuras públicas de equiparar las condiciones de vida construir autopistas mejorar era todo derrotto era un desastre en los países del este se trataba de construir autopistas telecomunicaciones transportes ferroviarios etcétera aeropuertos y eso requería para acelerar el proceso para ponerlo más rápido y eficaz requería considerables recortes del procedimiento administrativo con lo cual en aquella época y bien opuesto a lo que he dicho antes en lo que se refiere a la teórica función de servir del procedimiento administrativo estamos pragmáticamente ante fuertes recortes de este esquema recortes por ejemplo en cuanto a la participación de los ciudadanos en los procesos de planificación a la preclusión quiero decir entonces introdujeron muchas regulaciones sobre preclusiones que quiere decir preclusión quiero decir si en una determinada etapa del procedimiento administrativo yo como defensor de mis derechos no articulo mis intereses quedo precluido en etapas posteriores especialmente en etapas del control judicial ya no puedo articular más mis intereses estas regulaciones se introdujeron etcétera PP bien funciones y principios del procedimiento administrativo eso puede llegar hasta aquí sobre las propias funciones en cuanto a los principios podríamos empezar con simplemente con los principios generales del derecho el procedimiento administrativo se rige en Alemania como en cualquier otro país según los unos principios generales del derecho por supuesto el propio principio del estado del derecho con sus subprincipios de la legalidad de la vinculación de los todos los poderes a los derechos fundamentales y al ordenamiento constitucional lo que se deriva también de estos principios generales de derecho es la obligación de la administración de dejar en manos de los entes públicos subrayado público el procedimiento administrativo quiere decir que el dueño del procedimiento administrativo tiene que ser y tiene que dar siempre una propia autoridad administrativa eso se deriva también del artículo 33 de la Constitución alemana de la ley fundamental donde se dice que el poder público el ejercicio del poder público será confiado como regla general y con carácter permanente a funcionarios sujetos a una relación de servicio y de lealtad con lo cual también el propio procedimiento administrativo tiene que quedarse siempre en manos de la administración este principio claro está choca de nuevo con nuestros desarrollos que ya habíamos contemplado la privatización privatización material privatización funcional de las tareas públicas pero podemos decir y ahí es unánime la opinión tanto la doctrina como la jurisprudencia en Alemania que sólo muy excepcionalmente se pueden dejar verdaderamente el ejercicio del poder público en manos de las lendas el colega Laguna de la paz también y con mucha razón se ha mostrado muy crítico con la privatización del ejercicio de competencias que van incluidas con el ejercicio de verdadera puissance pública de verdadero poder público un segundo principio que quería exposar en este nuestro contexto es el principio de la informalidad del procedimiento administrativo sólo cinco minutos me quedan y me quedan unos diez páginas rápido informalidad quiere decir que normalmente el procedimiento administrativo en Alemania es informal no está vinculado a una determinada formalidad con lo cual se da un gran margen de apreciación de diseño a las propias administraciones públicas por otro lado y excepcionalmente encontramos también procedimientos administrativos formalizados y entonces también fuertemente formalizados en muchas leyes sectoriales ya les había hablado sobre el nuevo derecho de la regulación y el procedimiento administrativo de la regulación es un propio procedimiento bastante formulado no voy a formalizado no voy a entrar en detalles pero quería ponerles otro ejemplo que es quizás de interés desde la perspectiva de derecho comparado en cuanto especialmente a trámites administrativos digamos complejos cuáles son trámites complejos ejemplo la construcción de un aeropuerto de una autopista de una nueva línea de ferrocarril porque es complejo esto porque están involucrados muchos intereses tanto públicos como privados vecinos agrupaciones municipales agrupaciones para la protección del medio ambiente están invocados muchas normas muchas materias de derecho se trata de proteger el medio ambiente se trata de otorgar una autorización para construir urbanismo se trata de evitar emisiones también bajo el lema de la protección del medio ambiente o sea complicadísimo estos trámites y por esta razón tenemos un propio instrumento en el derecho administrativo alemán según la legislación de procedimiento que es una palabra horrible el plan feststellungs verfahren el trámite sobre la planificación de infraestructuras públicas ¿por qué es formalizado? Primero porque viene descrito paso por paso dentro de la ley cómo se tiene que desarrollar primero hace falta una solicitud sobre el proyecto en cuestión segundo paso se coleccionan todas las a través de una única autoridad one stop agency se coleccionan otra vez todas las informaciones de las demás autoridades afectadas en el caso concreto autoridades de medio ambiente autoridades de urbanismo municipios etc. Tercer paso audiencia pública se debe llevar a cabo una gran auditorio consultación del público de todos los ciudadanos no solamente de los ciudadanos que están afectados en sus derechos fundamentales en sus derechos subjetivos que pueden ser especialmente los vecinos de un aeropuerto los vecinos estén afectados en sus derechos fundamentales de patrimonio privado propiedad privada a lo mejor también en su derecho fundamental en favor de la salud cuando haya emisiones se desarrollan ruidos etcétera etcétera no solamente los afectados sino todos los interesados pueden participar en estos trámites de consultación pública y también las asociaciones de protección del medio ambiente y con lo cual en este trámite fuertemente formalizado se lleva a cabo también lo que se conoce en Europa bajo el impacto no sé cómo se dice en español environmental impact assist impacto asesoramiento de impactos ambientales quiere decir un amplio estudio sobre las posibles consecuencias medioambientales que puede traer consigo el proyecto en cuestión y luego se decide se hace un plan y la autoridad competente tiene que decidir sobre el plan en el proyecto con dos consecuencias jurídicas importantes el uno acabo de mencionar uno acabo de mencionar que es el efecto de la preclusión quiere decir que cada uno que no ha articulado sus objeciones en este contexto está excluido con sus objeciones en pasos posteriores si yo ciudadano o ciudadano no me articulo con mis intereses en el trámite de audiencia pública de consultación pública quedo excluido y el otro efecto es el efecto de la concentración todo otra vez en manos de una única autoridad pública que colecciona todas las informaciones con el resultado al final un único acto administrativo que lleva dentro de sí todas las demás decisiones y autorizaciones y admisiones que son necesarias en el caso concreto para poder llevar a cabo este proyecto en cuestión esto a mi modo de ver es un instrumento bastante importante y bastante practicable el problema que tenemos en Alemania con esto ya llego a las conclusiones finales y a proyectos de reformas con esto el gran problema que tenemos en Alemania porque en Alemania tenemos un país densamente poblado no hay tanto espacio como aquí en Costa Rica la cada vez mayor falta de aceptación frente a infraestructuras públicas por los ciudadanos con lo cual se introducen en nuestros trámites sean formales o sean informales cada vez elementos de la participación ciudadana no solamente tal y como lo acabo de describir en este trámite específico de la admisión de proyectos grandes de infraestructura sino general en la ley de procedimiento administrativo se encuentran recientemente nuevas regulaciones sobre la posiblemente temprana participación de los ciudadanos en cualquier tipo de la administración pública esto es una gran tendencia que hemos observado en los últimos tiempos a lo mejor han oído ustedes del caso de obra en la capital de nuestro estado federal de Baden-Württemberg en Stuttgart donde se está construyendo una nueva estación de ferrocarriles una obra gigantesca que modifica más o menos toda la ciudad y contra esta obra hubo unas resistencias por parte de los ciudadanos de esta ciudad casi como en una guerra civil casi en una guerra civil los ciudadanos con cadenas se pusieron contra los árboles para luchar en contra de esta obra que solamente debe ilustrar esto la gran importancia de llevar a cabo nuevas regulaciones sobre una posible mayor participación aún mayor participación de los ciudadanos en nuestro proceso bien llegando al final he dejado muchos puntos que quería mencionar abiertos pero en vista al limitado tiempo del que dispongo solamente un vistazo hacia el futuro siempre como ya me has dicho claro se está discutiendo el derecho administrativo siempre se está discutiendo el procedimiento administrativo en Alemania especial se trata de resolver los problemas abiertos hemos dicho que la ley propia legislación contiene huecos cosas que no son reguladas por ejemplo a la actuación informal de administración tenemos que hacer más en lo referido al procedimiento electrónico al llamado e-government la administración electrónica y la digitalización ya se hizo mucho además en el contexto de la información de los ciudadanos sobre los actos y trámites de la administración pública de manera que cada uno de los ciudadanos alemanes tiene derecho a reclamar a requerir informaciones por parte de la administración especialmente en temas de medio ambiente pero como siempre queda bastante que hacer no he tratado el propio procedimiento paso por paso como se desarrolla en Alemania pero ahí pienso que no muestra tantas singularidades y peculiaridades con lo cual lo he dejado al margen a ver que cosas más tengo yo sobre mi agenda ya judicialización de lo informal eso es un gran reto para futuros cambios del derecho administrativo y del procedimiento ya sabemos cada vez más actuación informal de la de la administración estas actuaciones no pueden desarrollarse al margen de los principios del estado de derecho con lo cual se aconseja de encontrar normas y otra vez volviendo al tema de ayer los contratos la administración cooperativa ahí también se trata de encontrar y desarrollar normas sobre el bien entendido y bien entendimiento de formas cooperativas fuera del acto administrativo mediante contrato mediante consensos quizás mediante trámites de arbitraje entre la administración pública y los ciudadanos bien llegado al final les agradezco de nuevo muchísimo por su paciencia y por su interés a mí para mí ha sido un gran placer estar entre ustedes y con ustedes porque a mí mismo yo voy a volver lamentablemente tengo que volver ya inmediatamente hoy por la tarde a Alemania al principio había querido quedarme algunos días más en este país espléndido pero les puedo prometer que tengo muchas ganas en volver a verles con lo cual me despido y quedo abierto si les parece para una u otra pregunta muchas gracias